No entiendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Hoy pero te llevo dentro de mí Gracias por ver el video Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un altergón Me voy, otro al corazón Me marcho, segura de que te olvidé Hoy estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Me voy pero te llevo dentro de mí